¿Cómo está siendo el verano, Norma? ¿Está viajando, está descansando por su Mallorca, por sus islas? Con mi marido, con mis hijos y con mis nietos, muy tranquilita, un verano familiar. Conectando en familia, que eso carga las pilas, ¿no, Norma? Reponiendo pilas, pero con este calor está tremendo el verano. ¿Cómo es su faceta como abuela, Norma? ¿Cómo se definiría como abuela? Es exigente, es muy consentidora, le riñen sus hijos. Qué va, yo tengo unos hijos estupendos y mis nietos son una monada, pero como abuela yo no sé, tendrá que decirlo a ellos, más que yo. Le gusta consentirlos, imagino, ¿no, Norma? ¿Le gusta? A mí me gusta disfrutarlos. Yo no tuve mucho tiempo de disfrutar a mis hijos y ahora, pues, esta oportunidad de ver a mis nietos crecer es un lujo. Y no, que el abrazo del nieto será lo más maravilloso, ¿no, Norma? Un abrazo de un nieto, un besito. Un nieto y una nieta. Tengo una nieta de un año y un nieto de 10. Y bueno, nunca se sabe, alguno vendrá más. ¿Le gustaría, Norma? Que amplíe la familia cuando mis hijos lo decidan. Encantada, yo encantada. Señor Matías, ¿cómo está? Don Matías, ¿cómo está? Muy bien. Matías está fenomenal. No ha podido venir, pero está estupendo. Había mucho en la vida de casados, normal, no, ya no, no, con tantos años de amor. Estamos igual de felices, de bien y haciendo planes y proyectos. ¡Gracias!